A ver, vamos a escuchar al director del Seguro Social porque si hubo varias preguntas y comentarios a través del Facebook y es importante no solo leerlo, sino también ver si es posible darle respuesta a algunos de ellos. Claro, nosotros desde que iniciamos dijimos dos problemas que tienen, el trato humano y las citas médicas. Las citas médicas las encontramos a veces hasta nueve meses y ahora, si bien es cierto, la persona que llamó tiene razón, en algunos casos está seis meses, pero son casos en los cuales tenemos un problema nosotros de recursos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos especialidades que no tenemos ese recurso humano formado ni a nivel nacional. Por ejemplo, puedo mencionar en odontología que tenemos problemas, pero sí ya estamos identificando la gente con la que vamos a reforzar en oftalmología. Por ejemplo, la consulta de retinólogos es una consulta que está a seis meses. Geriatría, hemos puesto anuncios en el periódico y no llega a los médicos. San Miguel no tiene oftalmólogo y hemos mandado dos oftalmólogos en los últimos cinco años. Al final empiezan con nosotros ocho horas y la práctica privada los absorbe. Y al absorber las prácticas privadas, de repente nos dicen ya no trabajamos para el seguro social. Estamos ahorita en el proceso de buscar oftalmólogos, electrofisiólogos. Hay dos electrofisiólogos, medicina nuclear, hay dos especialistas en medicina nuclear en todo el país. Entonces, son problemas. Pero en las áreas más críticas, nosotros hemos llevado la consulta a un promedio de 23 a 45 días y estaban a seis meses. Entonces, eso, el otro comentario que había cerca de la rodilla, que recibió una buena atención, pero que tenía seis meses, que en seis meses se la dieron. Nosotros, desde 2007, el seguro social había suspendido las prótesis de rodilla. En dos meses de mi gestión, nosotros las implementamos nuevamente y prometimos colocar 600 prótesis. Deberían de ver la cara de felicidad de esta gente, que se estaba deteriorando cada día. Y ahorita hemos puesto 230 prótesis. Hemos prometido 600 este año, 900 el año que viene, porque era una deuda que ya existía en el seguro social. Obviamente, se nos acumulan los nuevos casos que requieren prótesis. Entonces, eso es en cuanto a la parte de las citas y que estamos trabajando, el análisis que acabamos de terminar, nos dice que los especialistas solamente llenan su agenda, un 23% de ellos llenan su agenda, los demás no. Entonces, ahorita nosotros, que ya tenemos el análisis, vamos a entrar a resolver ese problema y a ver cómo nosotros podemos trabajar con la agenda médica electrónica y para que nuestros especialistas puedan llevar ese servicio a los derechohabientes. Entonces, el trato humano, hemos iniciado con el Centro San Camilo de España un programa de humanización de los servicios de salud, porque no solamente es llegar con una cara alegre y al final se ve el paciente sin su receta, sin su examen de laboratorio, sino que un proceso integral de lo que es el proceso de médico-paciente completo. Y hemos capacitado más de 8 mil personas en el seguro social, trabajadores del seguro social, entre médicos, enfermeras, técnicos, y tenemos 50 comités de capacitación en humanización. O sea que sí, hemos, casi el 65% de nuestro personal se ha especializado. Estamos en un convenio con el Centro San Camilo que vamos a capacitar a los 14 mil, más de 14 mil 600 empleados. Y esto sí se ha visto, porque ya ahora el director del autónomo ya no tiene miedo de estar en público o de llegar dos horas a un programa de radio y a escuchar a los derechohabientes, a quejarse o a felicitar o a decir si está cambiando. Y hemos visto que ya no tenemos tanta queja del problema de medicamentos. Si usted lo ve ahora, ya no hay tanta queja del problema de medicamentos. Hay algunas quejas del problema de cita, pero lo más es el trato humano. Entonces, si tenemos una institución muy fuerte en infraestructura, en presupuesto, porque es un presupuesto fijo, en fuerza laboral, en tecnología, en médicos especialistas, ¿qué sucede? La actitud es el cambio de actitud y a eso le vamos apostando a especializar a nuestra gente en el cambio de actitud. Con respecto a los sindicatos, los sindicatos en algún momento sí existe el problema de que hay quienes cometen un error, cometen una ilegalidad, se van a sindicalizar y entonces ya la inamovilidad sindical nos crea un problema. Pero en esto, como lo dijo la secretaria del STIS, estamos claros que a los malos empleados se les va a seguir el proceso que deba de seguirles. Entonces, hemos tenido una herencia y a veces yo he dicho que no voy a hablar de administraciones anteriores, pero sí afecta el seguro social cuando alguien dice que tiene todos los recursos económicos, lo que nosotros hemos aportado. Pero se nos olvida de que en el 2005 hubo los megaproyectos que tocaron las reservas técnicas, eran de 270 millones en aquel entonces y le quitaron más de 200 y ahora tenemos una reserva técnica de 72 millones de dólares, la cual nos afecta mucho en nuestro accionar. Ahora, en cuanto a la violencia social, nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de un laboratorio de electroneurociencias, perdón, un laboratorio de neurociencias, en la cual uno de los mejores hospitales que tenemos es el clínico Arce. Ahí tenemos nosotros una capacidad humana increíble de salud mental y mucha gente nos ha felicitado por eso. Así que estamos... Tenemos poco tiempo, pero 30 segundos para que me comentes algo que es importante, ¿no? El doble estándar muchas veces de algunos empleados del seguro social o que de repente remiten al paciente mejor al privado, ¿no? Cuando el seguro social tiene la capacidad para responderle a ese paciente, pero lo hacen, digamos, como para dejar mal parado o en mala evidencia el seguro social. Lo puedo decir sin tapujo y claramente. El fracaso del seguro social o la mala práctica de dar un trato no humano al paciente, de no darle lo que necesita, es negocio para otros. Y eso hay que decirlo. Estamos persiguiendo los médicos, tenemos casos de médicos, pacientes que han llegado al hospital Rosales, hay un coyote ahí en el hospital Rosales, se lo llevan al hospital privado, luego en el hospital privado llegan médicos del seguro a operar ese paciente, de los mismos médicos del seguro social, y de ahí se les complica el paciente y después quieren que nosotros recibamos ese paciente en el seguro social. Casos también de que una cirugía de tobillo le dicen, yo lo opero el martes porque en el seguro social va a esperar nueve meses, lo cual no es cierto. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es que si detectamos esos casos, el mismo médico va a tener que operar a ese paciente el día que le ha prometido, en el seguro social, y no vamos a tolerar ese tipo de conductas. Y la otra cosa en cuanto a la privatización, quería mencionar lo que decía alguien, no es viable para la institución ningún tipo de privatización. Yo quisiera que alguna de las gentes que piensan que la privatización va a mejorar, vieran a países afuera de El Salvador y vieran cómo la privatización limita y elimina las enfermedades crónicas de todos los derechos de ambientes, no es viable para nuestro país. Leonel, no tenemos más tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros, importante también de nuevo conocer su punto de vista, la primera vez que conversamos, digo es importante y era importante hablar con el nuevo director del seguro social y saber sus compromisos aquí frente a los televidentes. Y bueno, por supuesto, nuestra responsabilidad es seguir también de cerca, vigilando así como lo hacemos con otras instituciones del Estado, seguir vigilando que se haga muy bien el trabajo. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias.